Iniciamos el mes de septiembre recordando pasajes de nuestra historia en varios municipios del estado de Guanajuato que fueron cuna de la independencia nacional y que en la actualidad forman parte de los destinos de Primera Plus y transportes turísticos de Tour. Dolores Hidalgo fue el lugar donde un 16 de septiembre del año de 1810 inició la guerra de independencia con un llamado del cura don Miguel Hidalgo y Costilla a rebelarse contra la esclavitud que sufría el pueblo mexicano a manos de los españoles. ¡Viva México! Otro de los municipios del estado de Guanajuato que tiene un lugar en la historia y que constantemente es visitado por turistas es San Miguel de Allende, llamado Fragua de la Independencia Mexicana, porque ahí fue donde el general Ignacio Allende se unió con su ejército al movimiento comandado por el padre de la patria. La ciudad de Guanajuato también tiene su página en la historia de independencia. Aún recordamos todos los mexicanos aquellas crónicas de guerra que narran la batalla de la Alhóndiga de Granaditas, donde el Pípila, poniéndose una losa en la espalda como escudo contra las balas enemigas, incendia la puerta principal de la fortaleza donde se resguardaban los españoles. Hoy, Primera Plus y Transportes Turísticos Petur lo llevan a usted a visitar estos grandiosos lugares que aún conservan en sus muros la historia de México. Porque tu tiempo es lo más importante para Primera Plus. Ahora te llevamos a Guadalajara en solo 6 horas, saliendo desde Tepotzotlán a Guadalajara, vía Santiago Barabatío o saliendo de Guadalajara a Tepotzotlán. 50 minutos menos de recorrido. La flama de los 16º Juegos Panamericanos, que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara, ya fue encendida. La gran fiesta deportiva dará inicio el 14 de octubre con la participación de los mejores atletas del continente. Primera Plus te llevará a los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Si vas a viajar a Guadalajara, a Puerto Vallarta, La Peñita y Mezcales, aprovecha la promoción que te ofrece Primera Plus por tiempo limitado. 20% en tu boleto de regreso, comprando tu viaje redondo en nuestro call center o en cualquiera de nuestras taquillas. ¡Feliz viaje con Primera Plus! ¡Feliz viaje con Primera Plus! ¡Feliz viaje con Primera Plus!